Sea el siguiente sistema de ecuaciones lineales. 2x menos 4y más 6z igual a 6. mi más 2z igual a m más 1. y menos 3x más 6y menos 3mz igual a menos 9. Voy a comprobar 2x menos 4y. Comprobar que la habéis copiado bien, que luego en una triste guasa en un examen pierde 2 puntos por no copiarlo bien. Y volverse loco, perder tiempo. Entonces yo, si a aprima, todo eso está muy bonito. Pero yo voy a hacer el tirón, el determinante. Y me queda, vamos a ver, 2 por menos 3, menos 6m cuadrado. 12 por 2, 24. 0, más 18m. Menos 24. ¡Uh! Menos 6m cuadrado. 24, 0. Más 18m. Menos 24, 0. Me queda, menos 6m cuadrado, más 18m igual a 0. Donde sale que o m es 0, o m es 3. ¿Sabe así? ¿Sí o no? ¿No estáis bien? Entonces yo le puedo decir, si m es distinto de 0 y m es distinto de 3, el rango de a es 3. Y como a está dentro de a prima, el rango de a prima también va a ser 3. Que como es igual número de incógnitas, lo hace un sistema compatible determinado. ¿Vale? ¿Vale? Sigo. Sigo. Ahora voy a ver. Si m vale 0, me queda. 2, menos 4, 6, 6. 0, 0, 2, 1. Menos 3, 6, 0, menos 9. ¡Ay! ¡Ay! No, si vale 0. Estoy mirando a ver qué han hecho aquí. Que ya lo estoy viendo. Vamos a ver. El rango de esto no hay que hacerlo. Tú ya sabes que es 2. El rango de a es 2. Seguro. 3 no va a ser. No hay que hacer determinante. Solo hay que comprobar el rango de a prima. Yo sé que el rango de esto es 2. Seguro. Si no lo pruebo. 4 por 2. Menos 8, 0. Disculpame. Aplorado. No hay que haceragnose. 2. Seguro.